En el uso de la palabra, la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor Presidente. Bueno, a esta altura de la noche, creo que ya hemos dicho de un lado y del otro prácticamente todos los argumentos, pero yo, señor Presidente, le quiero hablar a usted para decirle que se está produciendo un quiebre institucional. ¿Y cuándo se produce un quiebre? Cuando se pierde la confianza, señor Presidente. Estamos perdiendo la confianza en los interlocutores para poder conseguir los consensos. Se ha venido trabajando hasta ahora intentando que en el marco de la pandemia se aplicara un protocolo que permitiera que trabajáramos en las urgencias, en lo que necesitaba el ciudadano. ¿Qué necesitaba? Que atendiéramos al sector turístico con cero ingresos en este momento, con los cielos cerrados, una localidad en mi provincia como el Calafate, cero ingresos. No van a alcanzar las esquinas para las ollas populares en el Calafate. Señor Presidente, tenemos que hablar del Congreso, del turismo, pero tenemos que hablar del turismo no al día 150, 160, lo vinimos diciendo hacía muchísimo tiempo que había que hablar del turismo. ¿Tenemos que hablar de una reforma de la justicia? ¿A usted le parece oportuno en este momento que bien dicen mis colegas de uno u otro bloque, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que está en situación de vulnerabilidad, los chicos que no tienen conectividad, que no pueden estudiar, la cantidad de situaciones críticas que tenemos y tenemos que estar pensando en la reforma del fuero penal federal, un fuero de excepción, y ahí no nos ponemos colorados de pensar que vamos a hacer una reforma de esas características a través de una pantalla de televisión para no tener que soportar la presión popular de la gente que nos está diciendo que esas no son sus necesidades, no son las necesidades de la gente, señor Presidente. Entonces lo interpelo porque usted dirige el debate, porque usted dirige esta Cámara, porque usted tiene una responsabilidad como funcionario público, le pido, señor Presidente, que entienda que usted está generando un quiebre institucional y es su responsabilidad, tiene responsabilidad como funcionario público, conozco esta historia, conozco esta historia porque yo vengo de la maqueta y otra vez les tengo que decir que los quiebres institucionales terminan en la justicia, no porque se judicialice la política, sino porque, como bien dijo una compañera, la política se está metiendo en la justicia. No sé qué suerte va a correr un planteo en la justicia, porque eso es parte de la soberbia, de llevarse adelante las instituciones, de llevarse por delante el Congreso, de llevarse por delante el Poder Judicial. Lo cierto es que saben que están haciendo algo indebido. Lo interpelo, señor Presidente. Si quiere seguir consiguiendo consensos, que podamos seguir trabajando, que nos podamos ocupar de las cosas que le interesan a la gente, que tanto dicen que les interesan las cosas que siente la gente, recuperemos la confianza. No somos un bloque minoritario el que tiene acá enfrente. Somos representativos del 41% de la sociedad a quien usted le está dando vuelta la cara. Lo interpelo de vuelta. Además, señor Presidente, le vuelvo a pedir y quiero que conste en el registro que necesitamos saber quiénes son los diputados que están acá presentes. ¿No le parece una vergüenza que va a pasar a la historia que tengamos que traer un escribano para dejar constancia de nuestra presencia en el recinto? Porque usted incumple el reglamento o ha derogado el reglamento. Porque si ha decidido derogar el reglamento, comuníquelo. Pero si no ha decidido derogar el reglamento, artículo 22, ¿quiénes son los diputados que estamos presentes acá? Señor Presidente, aunque sea por respeto, han hablado de los diputados de las provincias. Recibí su citación, hice 2.700 kilómetros para estar presente acá para cumplir mi deber. Aunque sea por respeto, tómenos el presente. Tómenos el presente y determine qué quórum hay acá, de acuerdo a lo que marque el reglamento. Además, señor Presidente, le pediría, así como han leído, aún cuando nosotros les pedíamos que se detuvieran, han leído con tanta vemencia el inicio de la sesión, le pediría que por favor lean el acta de la Guardia Parlamentaria. La queremos conocer, somos diputados de la Nación, le pido que dé lectura al acta de la Guardia Parlamentaria que no la conocemos. En este acto, no después, dé lectura al acta de la Guardia Parlamentaria. Tercero, señor Presidente, necesitamos el registro fílmico y fotográfico de esta sesión, porque como vengo de la maqueta, le cuento que en una sesión que me tocó participar, donde nos evacuaron en la provincia de Santa Cruz, es muy conocida la sesión, y en tres minutos, habiéndonos evacuado por una puerta, aprobaron un endeudamiento, probablemente el diputado que hizo eso y que presidía pueda contestarme dentro de un rato, porque se sienta aludido. Cuando fuimos a buscar el registro fotográfico, señor Presidente, porque hicimos la denuncia penal, se había cortado la grabación, se había cortado la filmación. Mire qué casualidad, no pudimos conseguir la filmación, así que la maqueta ya la tienen escrita, es de manual, señor Presidente, es de manual, ya lo conocemos. Entonces, recuperemos la confianza, recuperemos la posibilidad de acordar consensos, y cuando busquemos hablar de la pandemia, no usemos la pandemia para que sea una excusa, para cooptar la justicia, para crear juzgados, para hacer lo que se está haciendo en este momento, que es utilizar la pandemia para poder venir por todo como avisoraron. Le pido, señor Presidente, que recupere la institucionalidad en esta Cámara, que reconsidere esta sesión, que reconsidere suspender, hacer un cuarto intermedio, suspender esta sesión, dar lectura por el artículo 22 a quienes estamos presentes, y convocar para el día de mañana a una nueva función de labor parlamentaria, donde si quieren acordar, haya un protocolo acotado a temas de la emergencia, de la pandemia, y con eso le vamos a estar diciendo a la sociedad que no utilizamos la pandemia para reformar la justicia, que no utilizamos la excusa de la pandemia, de los muertos en pandemia, de los médicos, no estamos utilizando eso para reformar la justicia. Díganme que no tengo razón haciendo eso mañana. Gracias, señor Presidente.